Se me ha pasado al búfaro No se me ha pasado Ay, que lástima podía Estaba cansada No quería seguir A mi me dijo a la prima que con los gustos que le daba 5 por Ramón Que no tenía ganas de seguir mi vida Y como un poco antes de la vida fue Un poco antes de la vida fue Que para qué guerrer... Ya había reposito del primero Un poco antes de la vida Y el segundo ya se la... ¿Qué era este? Bueno, no lo sé ¿Ves? Sí, no Y eso que hoy hace menos frío Pero estamos a finales de semana Sí, eso también ya va Y para qué querría este dinero ya con lo mismo que está Ramón, para qué querría la pasta? Si, ya están viejos, ya para qué valen Él creía que... Que estaba ahí con él No pasó ahí con él Igual que la aceleración Se estaba volviendo lo de la madera No, no, no Un objetivo Olé Olé, 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 olé Olé, 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 olé Mío, 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 lo atrapé Oye, tu moñita, ¿cómo está? Oye, no, si estoy trabajando... ¿Cómo voy a tener aquí? Qué guapo está No, hombre, ese nombre no Yo voy a poner A mí me lo ponemos Yo no sé ni lo que quiero Esto es tarde ya Yo quiero un... Ola, se llama lobo Aunque es un bujalo, ¿qué pasa? Yo ahora mismo nada, gracias Yo ahora mismo nada, gracias Y bueno, pues lo he atrapado, le he puesto lobo Pues sí, no me gustaba ningún nombre ¿Qué queréis que yo le haga? Y bueno, pues la verdad está bastante guapo el bicho A ver si después lo tengo que tener algún... Oh, oh, algún hijo El león para mí Hijo de puta, el león, tío No, en las torres comeré Es el cumpleaños de mi padre Ah, ¿sí? Sí... Es que tú no tienes humo Desde mañana, eh Si no hubiera venido Me la he pegado Pues hasta aquí Si él me dijo que si... Vamos a cotillarlo Vamos a ver... Por ahí asoma, tío Un animal increíble que en el zoo habita En la zona retoza Y en la estampilla sin cabrita Con dos cojones Que tiene rima y todo, tío Pues ya está Muchas gracias por visualizar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!